Y la protagonista de Lo que la vida me robó estará más cerca de ti, la guapa Angelique Goyer, realizará un videochat para responder a sus preguntas, dudas y comentarios acerca de su desempeño como actriz en la telenovela número uno en México. Así es, este jueves 20 tenemos cita en televisa.com, vamos a poder estar un ratito chateando a las 6.30 de la tarde, los invito a todos los que puedan. Estoy emocionada de tener este espacio porque más que un regalo para ellos, es un regalo para mí de poder estar cerca de ellos y de poder hacer preguntas y respuestas para Angelique, para el personaje, para que nos la pasemos juntos un ratito.